Buenas tardes compañeros, mi nombre es Juan Alejandro Urquina. Como les iba diciendo en mis videos anteriores, yo me postule al Comité Universitario de Bienestar por sede. Yo estoy vinculado a la sede de Neiva y pues quiero trabajar por ustedes. En esta sede pues nos corresponden varios centros de tutoría, digámoslo de alguna manera, en donde corresponde Florencia que es la ciudad en donde me encuentro, Pitalito, Garzón, Mocoa y pues la principal Neiva. Entonces, para este comité por sede, pues es en estas ciudades como lo dije antes. Una de las funciones del Comité Universitario de Bienestar, pues este comité lo que hace es ser un puente entre los estudiantes y la universidad. Ser un puente, ¿de qué manera? Porque el bienestar universitario se trata pues todo lo que tiene que ver con la parte de deporte, cultura, recreación, eventos que se puedan hacer y obviamente hace parte la pastoral social de la universidad. Como tal, pues la Uniminuto es una universidad de carácter católico y pues se maneja todos estos temas. Es importante tener en cuenta que como futuro miembro de este comité es ayudarlos a ustedes en todos estos temas, en cada uno de los centros tutoriales que corresponden a la sede de Neiva. Y pueden contar conmigo, un estudiante más, un amigo más, un compañero más. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Pueden contar conmigo para todo. Y ser su amigo, ser su amigo en todos estos temas que tienen que ver con la universidad. Muchas gracias.